Se llevó la victoria a la Unión Deportiva Almería en Castalia. Vean ese recorte que probó Carvalho en el interior del área. El balón para Omar Sadek y el nigeriano con ese remate picado abajo. A punto estuvo de marcar el primer tanto del partido en una acción similar. Para el Castellón el remate de Zlatanovic que no llegó a conectar. Tampoco la peña. Y en esta acción, primer disparo de Sadek que le llegó a José Corpas. Marcaba dos minutos antes del descanso el 0-1. Pedían una falta anterior. De Buñuel sobre César Díaz. Luz Calcano que recibió la roja directa por protestar esa acción. Imágenes de la segunda mitad. Tan solo empezar, llegaría el 0-2. Fran Villalba enviaba el balón al fondo de la red. Tras la acción de Corpas. No llegó a conectar Omar Sadek sí que lo hizo luego Fran Villalba. Para hundir el balón. Disparo lejano que le llegaba al rebote a Jorge Fernández. Recortaba distancias en el 62 para ponerle salsa al partido. Sería expulsado antes del lanzamiento del saque de esquina. Marc Mateo con roja directa por protestar una acción al colegiado. Pero en todo caso, la Unión Deportiva Almería que se llevó la segunda victoria consecutiva. Cuarta derrota consecutiva para el Castellón.